Se le conoce como la Giralda de Castilla por su emplazamiento y calidad arquitectónica. Se trata de la Torre de la Iglesia de los Santos Juanes de la localidad vallisoletana de Nava del Rey. Construida entre los siglos XVII y XVIII, de 60 metros de altura, hoy la vemos cubierta por andamios. Unas obras que se prevé que finalicen en abril. Culmina así 20 años de intervenciones en los que la Junta de Castilla y León ha invertido cerca de un millón de euros en este templo. Un paso más en la puesta en marcha de un proyecto turístico y cultural vinculado al monumento. En esta Iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey tenemos una inversión de casi un millón de euros en los últimos años. Desde 2008 habíamos invertido 500.000 euros y en esta nueva fase de remodelación, de seguridad y de actuación en elementos ornamentales de la Torre hemos invertido, estamos invirtiendo casi medio millón de euros más. La Diputación, el Ayuntamiento y la propia parroquia también han realizado actuaciones de restauración en esta joya patrimonial. Un ejemplo de la importancia de la concertación institucional en el cuidado y difusión de los bienes culturales. Desde 2015 la Consejería de Cultura y Turismo ha invertido más de 17 millones de euros en la restauración de 150 inmuebles del patrimonio de Castilla y León.